Música Vamos a preparar pollo al chilindrón Para ello tenemos aquí medio pollo troceado y sin piel, yo se la quito Sal, unos dientes de ajo, cebolla, tomates maduricos, pimiento rojo y aceite de oliva He puesto en una cazuela el fuego con agua y cuando hierva introduciré los tomates a los que les he hecho una cruz con un cuchillo, un corte Y los meteré para escaldarlos y poder pelarlos luego muy bien Nada, una vez que hierva el agua los metemos y en 20-30 segundos los sacamos Vamos a salar todos los trozos de pollo Y hemos puesto una sartén con abundante aceite a calentar con los dos dientes de ajo Cuando esté calentico freiremos el pollo y lo doraremos bien por todos los lados Tenemos ya el aceite calentico con los dos ajos que no les he quitado ni la piel Y ahora a freir el pollo Voy a ponerle un tape con agujeros para que no salte y cuando esté bien doradico lo retiraremos Ya hierve el agua Así que metemos los tomates Y los vamos a dejar 30 segundos hasta que veamos que empieza a despegarse la piel por donde hemos hecho la cruz con el cuchillo Conforme se nos van dorando los trozos de pollo Los vamos retirando Una vez tenemos ya los trozos de pollo dorados Voy a colar el aceite donde lo hemos frito Para quitarle las impurezas Y ahora esta sartén la vuelvo a poner al fuego Y le voy a añadir los tomates pelados y troceados El pimiento rojo troceado Y la cebolla también A gajitos que no sean muy grandes Así que ahora vamos a trocear todas las verduras Después de haber tenido en el agua hirviendo los tomates para escaldarlos Ahora es muy fácil pelarlos a partir de la cruz que les hemos hecho Simplemente estiramos Y veis que bien se pelan Mirad que fácilmente Mirad que fácilmente Ahora lo trocearemos Lo vamos a trocear Y se lo añadiremos al pollo Vamos a hacer lo mismo con el resto de tomates Que tenemos todavía con piel Ya hemos añadido los tomates pelados y troceados Y ahora incorporamos el pimiento rojo a trozos Y la cebolla como a medias lunitas Aunque podéis cortarlo como más os apetezca Ahora le añadiremos sal y un poco de azúcar Porque el tomate suele tener acidez Y tenemos que tener cuidado De ir removiéndolo para que no se nos pegue Entonces ahora Pues unos 45 minutos Tiene que estar haciéndose más o menos Llevamos un cuarto de hora Haciendo nuestro pollo Ya veis como el tomate se va deshaciendo Se va ablandando la cebollita Hay que ir removiéndolo Tened cuidado Porque si no el tomate se os puede agarrar Al fondo de la sartén Pero todavía le queda Porque tiene que reducirse mucho más El caldo que tiene nuestro pollito Y aquí tenemos terminado ya Nuestro pollo al chilindrón Que no os podéis figurar Lo riquísima que es esta salsita Con la cebolla, el pimiento y el tomate Pochadicos Probad a ver que tal está de sal O si necesita un poquito de azúcar Si lo notáis un poco ácido Pero ahora ya solo tenemos que servir ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!